En 1945, cae el imperio nazi, tras una guerra de 7 años Y símbolo de su derrota y de la superioridad norteamericana Fue esa bomba lanzada en agosto de ese año, la primera bomba nuclear Pero ¿sabían que lo más irónico del tema es que toda la idea de la bomba atómica Y la física detrás de ella, viene de una judía alemana Que tuvo que huir debido al régimen nazi? Hablamos de una de las científicas más grandes de la historia La alemana Liz Meiner Ella trabajaba con gran talento en el laboratorio Con su compañero Otto Hahn, cuando las cosas empezaron a parecer muy feas Desde la subida de Hitler al poder en 1933 Hasta que comienza la persecución a los judíos en Alemania Y así surge una huida de película Ayudada por sus compañeros Otto Hahn y Niels Bohr Consigue escapar en julio de ese año, hacia Estocolmo Llevaba consigo dos maletas Pero más importante todavía, una idea que iba a cambiar el mundo Pero para entender esa idea, vayamos al laboratorio de un genio italiano un par de años atrás Se trata de Enrico Fermi En esos años se había dedicado a bombardear diferentes átomos con neutrones Y con todos los átomos, desde el hidrógeno, helio, hasta el oro, la plata Iba todo bien, excepto con uno El uranio Fermi no entendía lo que pasaba en este